Opiniones más análisis, vamos ahora con E.H. Bildu, su portavoz en el Parlamento Vasco es Nerea Cortajarena, señora Cortajarena, Egunon. Egunon. Bueno, no sé si le ha dado tiempo, porque es muy extenso, a leer o a fijarse en todos los detalles de ese programa de gobierno para esta nueva legislatura, PNV-PSE, pero hasta lo que ha contado el propio Imanuel Pradales en el Parlamento, hasta lo que usted haya podido ver o leer, ¿qué le parece ese programa de gobierno? Bueno, lo comentamos ayer, no he tenido tiempo de verlo, porque es verdad que el programa lo recibimos después de la intervención de Imanuel Pradales en el Parlamento y no hemos tenido tiempo suficiente de analizarlo profundamente, pero ya sabéis que ayer la tarde también fue muy intensa, ¿no? Pero bueno, ayer escuchando a Imanuel Pradales, nuestra sensación, y lo trasladábamos así, es que hubo una parte en la que se hizo un análisis más global de la situación, en la que efectivamente había un encuentro con Escaler y Abildo en entender que estamos en un cambio de ciclo y en entender también que estamos viviendo un momento excepcional, que tiene riesgos, que tiene amenazas, pero cuando eso luego se aterrizó a la realidad de Araba, Guipúzco y Vizcaya, bueno, pues el discurso, el análisis fue ya mucho más autocomplaciente, ¿no? Él llegó a decir, me utilizó la palabra, Soragarri, ¿no? Bueno, hizo un análisis bastante autocomplaciente de la situación, creo que no conectó ese discurso con todos esos problemas que se nos están acumulando y que afloraron de manera, yo creo que clarísima en la campaña, como la situación grave que tenemos en nuestra tienda, el problema de la vivienda, la situación de los problemas de emancipación que tienen las personas más jóvenes, ¿no? Él habló de cierto descontento en la sociedad y luego lo que vimos después es, bueno, pues un programa en el que faltaba concreción, ¿no? Veremos a ver ahora del análisis del programa si está esa concreción, pues de lo que ahí se ha trasladado, bueno, pues lo que vimos es un planteamiento bastante continuista de lo que se venía haciendo y se veía también en el discurso, las palabras más utilizadas fue seguir, continuar, profundizar, ese tipo de verbos, ¿no? Y creo que un cambio de era con el que estamos viviendo y si realmente el planteamiento es de transformación, como luego a la tarde comentaba, requiere algo más, requiere un análisis mucho más ecuánime de la situación que estamos viviendo, no catastrofista, pero sí certero porque tenemos unos problemas que yo creo que ya son indisimulables y requieren también propuestas más concretas, ¿no? No tanto la de los partidos, sino las que se sustenten, bueno, en esos puntos de encuentro que ayer Peyo Chandiano trató de llevar al Parlamento y que permitan articular, bueno, acuerdos en cuestiones que en este momento son estratégicas porque requerimos de esos acuerdos para abordar este nuevo elemento. Señora Cortajarena, con este punto de inicio, punto de partida, ¿qué vamos a poder esperar de la oposición de H. Bildu en esta legislatura? ¿Se llegan acuerdos con el Gobierno? Nosotras lo trasladamos con claridad en la campaña y lo trasladamos creo que también ayer, ¿no? Nosotros hemos dicho que son tiempos que requieren un nuevo modelo de gobernanza, una gobernanza cooperativa y que requieren que nos sentemos, hagamos diagnósticos compartidos y que intentemos hacer un esfuerzo en buscar esos puntos de encuentro y llegar a acuerdos pese a las diferencias en cuestiones que son claves, ¿no? Ayer, Deyo Chandiano lo volvió a hacer, volvió a plantear un discurso basado y un proyecto basado en esos puntos de encuentro y trasladó a Pradales también una invitación a poder sentarse, que no hemos tenido posibilidad hasta ahora, en 60 días de poder entablar un diálogo con el nuevo Lendacarí, a sentarse, a poder buscar puntos en común, hacer ese diagnóstico compartido y desde ahí, bueno, tejer las confianzas que sean necesarias para abordar transformaciones como las que requerimos en este momento en relación al modelo de cuidados, a poner en pie o saquidecha, a la transición energética, cuestiones que yo creo que son capitales en el momento que estamos viviendo y que requieren ese esfuerzo. Nosotras, desde luego, lo vamos a seguir intentando, vamos a seguir haciéndolo y también vamos a cumplir con la función que nos toca, que es la de oposición y control al Gobierno, ¿no? Porque también en una democracia saludable ese contrapeso, ese control son necesarias, con lo cual nosotros vamos a trabajar con esa rigurosidad, pero también, digamos, en esas claves cooperativas. Ayer lo dijimos claramente. Cooperación, colaboración, vamos a estar a la altura, pero cheques en blanco no, ni adhesiones. Si lo que se pide es que le ha habido adhesiones, tampoco. Pero, desde luego, nosotras vamos a seguir buscando esos puntos de encuentro y buscando también traccionar esas grandes transformaciones que requieren el momento. Una última cuestión. Señora Cortajarena, ¿cómo interpreta usted el hecho de que Ño Urcullu no presenciara la intervención de Peyo Ochandiano y entrara a la Cámara una vez comenzó el discurso de Manuel Pradales? Bueno, lo dije ayer. Yo creo que ayer el Indacario Urcullu perdió una oportunidad termina su trayectoria como el Indacario. Y decidió terminar su trayectoria como cargo del PNV. Creo que le retrata y que es una pena que se haga este tipo de cosas. Pero creo que responde a un modelo de gobernanza, también que quedó ayer muy en evidencia. Nerea Cortajarena, portavoz de HBildo en el Parlamento Vasco. Esquerri Casco. Sue Emilia Esquerra.